Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Yo creo que, sucio, que estás en el altar Oculto en la hostia te vengo a adorar Oculto en la hostia te vengo a adorar Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Espero, Jesús mío, en tu suma bondad Poder recibirte con fe y caridad Poder recibirte con fe y caridad Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Por el amor al hombre moriste en una cruz Y al cáliz bajaste por nuestra salud Que al cáliz bajaste por nuestra salud Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Jesús, Rey del cielo Jesús, Rey del cielo, está en el altar Su cuerpo, su sangre nos da sin cesar Su cuerpo, su sangre nos da sin cesar Bendito, bendito, bendito sea Dios Bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Entre sus ovejas está el buen pastor En vela continua lo tiene el amor En vela continua lo tiene el amor Bendito, bendito, bendito sea Dios Bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Que hermoso es alabarte Señor Al iniciar el día Los ángeles querubines y serafines Alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Bendito, bendito sea Dios Comenzar el día Iniciar el día, invoco tu presencia Lobrando de mañana, me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi noz y salmo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como una verdante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Música Música Al iniciar el día invoco tu presencia Música Orando de mañana me entrego a ti Música Siento que al orar me das fortaleza Música Que hermoso es alabarte muy de mañana Música Así como las aves trinan para ti Música Música Porque sin ti mi vida no tiene sentido Música Porque sin ti no vale la pena vivir Música Pues yo te amo Música Música Pues yo te amo Música Pues yo te amo Música 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 Sí, hay que morir para vivir, entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Música De tus manos confío mi ser. Música Señor, aquí estoy. Estoy, frente a ti, para entregarte mi existencia. Música Porque gracias a ti, pude comprender que si estoy en este mundo, es para cumplir con una misión. Tanto tiempo que viví en vano, tantos minutos, tantas horas, tantos días. Tantos años, sumido en la oscuridad, disfrutando a mi manera del mundo falso en que he vivido. Pero hoy, la luz maravillosa de tu amor, ha brillado en mi alma. Hoy he comprendido que si estoy aquí, es para multiplicar ese mensaje maravilloso de tu bondad infinita. Música Tómame entre tus manos, recoge mis pecados, toma mis cargas y mis culpas. Y sobre todo, dame la oportunidad de vivir plenamente. Sí, Señor. Sí, Señor. Tómame entre tus manos, condúceme, guíame por el camino de tu misericordia, para que cuando llegue a ti y te mire de frente, sea para glorificar tu nombre y exclamar que soy feliz. Sí, Señor. Soy feliz, porque he vivido nuevamente gracias a ti. Gracias a ti, Señor. Gracias a ti. Gracias a ti, Señor. Gracias a ti, Señor. Pongo mi existir, hay que morir para vivir. Entre tus manos, confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Entre tus manos, confío mi ser. Está mi vida, Señor. Entre tus manos, confío mi ser. Si el grano de trigo. Si el grano de trigo no muere. Si no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Señor. Señor. Aquí estoy. Frente a ti. Frente a ti. Para entregarte mi existencia. Porque gracias a ti. Porque gracias a ti. Pude comprender que si estoy en este mundo. Es para cumplir con una misión. Tanto tiempo que viví en vano. Tantos minutos. Tantos. Tantas horas. Tantos días. Tantos días. Tantos años sumido en la oscuridad. Disfrutando a mi manera del mundo falso en que he vivido. Pero hoy, la luz maravillosa de tu amor ha brillado en mi alma. Hoy he comprendido que si estoy aquí, es para multiplicar ese mensaje maravilloso de tu bondad infinita. Tómame entre tus manos. Recoge mis pecados. Toma mis cargas y mis culpas. Y sobre todo, dame la oportunidad de vivir plenamente. Sí, Señor. Tómame entre tus manos. Condúceme. Guíame por el camino de tu misericordia. Para que cuando llegue a ti. Y te mire de frente. Sea para glorificar tu nombre. Y exclamar que soy feliz. Sí, Señor. Soy feliz. Porque he vivido nuevamente. Gracias a ti. Gracias a ti, Señor. Gracias a ti. 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 María, si eres tú mi madre tan querida, y eras tú mi vida de alegría. María, como no amarte, oh María, como no rezarte cada día, llena eres de gracia y elegida, madre de Dios, y esperanza mía, y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana, y un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa y artesana, llenas de amor mi vida cada día. Bienaventurada intercesora, nunca me abandones, madre mía, con tus bendiciones cada día. Mía, ruega por mí, para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y la rosa más bella, y es la rosa más bella. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y esas bella, y eres luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres las asistentes de nuestra可愛books un est Ouén. Espésaine de타, que Dios nos dejó. Gracias por ver el video. ¿Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba? Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto madre a recordar, cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz. Sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida aún caliente y el mantel. Y en tu abrazo mi alegría de volver. Hoy he vuelto madre a recordar, cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. El regalo más hermoso que a sus hijos da el Señor, es la madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto madre a recordar, cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto madre a recordar, cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. 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 Qué奶e no se cansa deridge. Y a la madre no se cansa de esperar. Dolorosa de pie junto a la cruz Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Dolor de los cuerpos que sufren enfermos El hambre de gentes que no tienen paz Silencio de aquellos que callan por miedo La pena del triste que está en soledad Dolorosa de pie junto a la cruz Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre El trama del hombre que fue marginado Tragedia de niños que ignoran reír La burda comedia de huecas promesas La farsa de muertos que deben vivir Dolorosa de pie junto a la cruz Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Dolores de los hombres sin tregua oprimidos Cansancio de brazos en lucha sin fin Cerebros lavados a base de slogan El ritus amargo del pobre infeliz Dolorosa de pie junto a la cruz Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre El llanto de aquellos que suman fracasos La cruz del soldado que mata el amor Pobreza de muchos sin libro en las manos Derechos del hombre truncado sin flor Dolorosa de pie junto a la cruz Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Penas de un pueblo que sufre Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Como yo os he amado Como yo os he amado Os améis también vosotros Como yo os he amado Como yo os he amado Como yo os he amado Os améis también vosotros Como yo os he amado Como yo os he amado Como puedo llorar Enojado con mi hermano Como puedo llorar Como puedo llorar Enojado con mi hermano Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Cristo dijo perdonad Para que seas perdonados Cristo dijo perdonad Para que seas perdonados Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Y esperamos tu venida No será reconciliado Si no perdona Si no perdona Tu rebaño en ti En el futuro Si no perdona Gracias por ver el video. ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no cantarte, mi amor? Si estás en todo lo que amo, oh Padre Dios. ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no cantarte, mi amor? Si estás en todo lo que amo, oh Padre Dios. ¿Cómo no decirte que te amo? Si cuando entra el sol por mi ventana, me saludas con tu amor otra mañana. Con un beso sublime, cotidiano. ¿Cómo no decirte que te amo? Si al calor del hogar, allá en la mesa, servido siempre está lo que aderezas, el alimento que viene de tus manos. ¿Cómo no decirte que te amo? Si has hecho para mí el universo, si te veo en la rosa y en los versos, y estás presente en todo lo que hago. ¿Cómo no decirte que te amo? Si tu misericordia. Si tu misericordia es infinita, me perdonas, me guías y me mimas. Y tu voz me conduce hasta tus atrios. ¿Cómo no decirte que te amo? Si soy la gracia que en mí tú depositas, vas molteando mi vida como arcilla, con tus manos divinas de artesano. ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no cantarte, mi amor? ¿Cómo no cantarte, mi amor? Si estás en todo lo que hago, Padre Dios. ¿Cómo no cantarte, mi amor? ¿Cómo no cantarte, mi amor? Tú eres el dueño total del alma mía Has borrado de mi piel melancolías Y me has devuelto el gozo cuando hay llanto ¿Cómo no decirte que te amo? Tú eres digno de lohor y de alabanza Te adoramos con panderos y con danzas Con cánticos y gritos te aclamamos Tú eres el rey de más alto linaje Y sólo a ti la gloria pertenece Donde tú estás Señor todo florece Porque llevas tu amor como equipaje Hoy soy feliz al decirte que te amo Tú eres el centro de todos mis afectos Hoy levanto mi voz y grito al viento Definitivamente Padre yo te amo ¿Cómo no decirte que te amo? Oh Padre ¿Cómo no cantarte mi amor? Oh Padre Si estás en todo lo que da Oh Padre ¿Cómo no cantarte mi amor? ¿Cómo no decirte que te amo? Nadie como tú ¿Cómo no cantarte mi amor? Oh Padre Nadie Si estás en todo lo que da Tú eres el Señor ¿Cómo no cantarte mi amor? Trabajamos Trabajamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!